Hoy vengo a proponerte el ponerte en mi lugar Así de simple Yo ser su amante Y que tú seas su mujer No vengo a suplicarte que lo intentes olvidar Es imposible Él ha logrado Que lo aprendas a querer No quieras engañarme, yo lo quiero de verdad Te tomo la palabra pero él te olvidará Porque solo a mí me amará Si estás tan segura te reto a intentar Cambiemos los papeles, te doy mi lugar El tiempo, pero el tiempo lo decidirá Tal vez amiga mía mañana te irás Esa no seré yo, no sabes cómo ser Si alguna de las dos se va